Está en este momento enlazado con usted y con nosotros el maestro Leo Zuckerman, sus minutos de opinar creo que vienen muy a cuento en todo este relajo. ¿Cómo estamos querido Leo? Bienvenido. Muy buenas noches Pepe, a ti y a toda la audiencia. Bueno, pues se está poniendo muy buena la política mexicana, Pepe. Todo esto tiene que ver desde luego con la sucesión presidencial del 2024. Hace unos días veíamos lo que sucedió en el Senado a propósito de la elección de su presidente, cómo Ricardo Monreal en una jugada muy audaz le gana al presidente López Obrador esa presidencia, pone al senador Armenta, el presidente quería al senador Eugenio Martínez, pero no puede, no puede el presidente imponer su voluntad. El todopoderoso presidente López Obrador no pudo imponer su voluntad en el Senado de la República. Le gana la partida Ricardo Monreal. Y hoy lo que estamos viendo es ahora el PRI en la Cámara de Diputados realineándose junto con Morena, PT, El Verde, para sacar esta propuesta de reforma constitucional. Todo esto, Pepe, lo que estamos viendo es una realineación de las fuerzas políticas rumbo al 2024. Por un lado, divisiones dentro de Morena, por otro lado, divisiones dentro del PRI. Está buenísimo, Pepe, lo que está pasando, la verdad. Y en medio de todo esto, en medio de toda esta realineación de la política, el tema de fondo es qué va a pasar con la Guardia Nacional, Pepe. Porque, evidentemente, pues el presidente sí se creyó esta amenaza de la moratoria legislativa de la oposición y tan es así que se que mandó una propuesta de reforma a las leyes secundarias que las pasó en fast track, en super fast track, hay que decirlo, la Cámara de Diputados este fin de semana para adscribir a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero esta ley, a todas luces, es inconstitucional, Pepe, porque la Constitución muy claramente deja en claro que la Guardia Nacional tiene que depender en todos los sentidos de un mando civil a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y es en este momento en el que se está discutiendo y aprobando esta ley inconstitucional cuando una diputada cercana a Alejandro Moreno presenta, la diputada Yolanda de la Torre, presenta una iniciativa para reformar la Constitución y que el Ejército y la Marina se queden como parte de la seguridad pública en el país. Antes estaba en este artículo transitorio quinto del decreto, estaba hasta el 2024. Se supone que le daban permiso a las Fuerzas Armadas para quedarse hasta el 2024, en lo que se constituía la Guardia Nacional. Pero resulta que esta diputada del PRI dice, no, que se queden hasta el 2028. En lugar de cinco años, de darle permiso cinco años, les vamos a dar permiso para darles hasta nueve años. Pero caray, ¿por qué? ¿Por qué le están imponiendo al próximo presidente de México o presidenta de México este modelo donde las Fuerzas Armadas estén presentes en las calles en temas de seguridad pública? Y entonces lo que pasa es que el PRI, por un lado, el PRI de Alito, de Alejandro Moreno, que controla la Cámara de Diputados, es la que está siendo muy obsecuente y alineándose con el presidente López Obrador. Y como vimos ahorita en la magnífica entrevista que le hiciste a Miguel Ángel Osorio Chong, pues el PRI en el Senado dice, no, nosotros no estamos de acuerdo. Por un lado, vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad de esta ley express que pasó, que es inconstitucional, pero por otro lado, los senadores del PRI no vamos a votar si nos llega esta reforma constitucional para ampliar el plazo de las Fuerzas Armadas para que sigan en las calles, porque lo que nosotros creemos, dice el senador Osorio Chong, es que en fortalecer las policías. A ver, vamos aclarando, Leo, entonces, lo que se va a votar en el Senado es la fusión íntegra, total, de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional por medio de una ley secundaria, ahí se gana o se pierde por mayoría simple. Correcto. Se cuenta votos más uno. Lo que está proponiendo el PRI es una reforma constitucional aliándose con Morena, con Partido Verde, Partido del Trabajo, en fin, alineándose con ellos para que se reforme la Constitución y se extienda el plazo para que las fuerzas militares permanezcan en las calles, no regresen a los cuarteles antes de dos mil veintiocho. Eso es otro asunto distinto. Y es con lo que no está de acuerdo, nos lo dijo claramente Osorio Chong, no estamos de acuerdo en hacerlo de esa manera, porque si viene una reforma constitucional no la vamos a votar los del bloque de oposición. Si nos tratan de imponer las cosas a fuerza, se acaba la coalición de la Alianza Vapor México, es lo que dijo y amenazó Marco Cortés en ese sentido. Queda cada vez más claro. Nada más para que quede claro, Pepe, el PRI, al igual que el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, están en contra de esta posible reforma constitucional, pero también están en contra de esta ley que ya aprobó la Cámara de Diputados. O sea, están en contra de estas dos cosas. Sí. ¿Por qué? Porque están, ellos se dicen que son el bloque de contención, ellos están parando estas iniciativas que pretende realizar el gobierno. Pero además de todo, Pepe, más allá del tema legislativo, está el tema de la viabilidad de este bloque de contención, de esta alianza PAN, PRI y PRD, de seguir compitiendo juntos electoralmente. Y tú lo decías muy bien, lo que está en juego es las elecciones del 2023, en el Estado de México y en Coahuila, y luego las del 2024. El lunes yo escribí en mi colaboración en el periódico Excelsior cómo sí es posible que la oposición le gane a Morena en el Estado de México. Sí traen los números, Pepe. Sí podrían competir, pero tienen que competir juntos en el Estado de México. Y también tienen que competir juntos si es que quieren tener una posibilidad de ganar en el 2024. Si se sale el PRI y el PRI se va por la libre y ya no hay alianza PAN, PRI y PRD, pues ya podemos decir con toda claridad, Pepe, que es posible que se pierda para la oposición en el Estado de México y en el 2024. Entonces, lo que está también en juego acá es el tema electoral. Más allá del tema de la Guardia Nacional, tiene esto, déjame ponerlo así, un brazo electoral, Pepe. Sin duda y evidente. Una mano ahí medio peluda también, usando los términos que solemos manejar aquí en las programaciones, en la programación de Grupo Fórmula. Gracias, querido Leo. Creo que queda bien explicado. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Perdón, y si me permites un minuto decir, Pepe, lo que no nos queda claro en el tema del asunto de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública es cuál es la postura de las Fuerzas Armadas en esto. ¿Qué quieren los militares? ¿Qué quieren los marinos? Aquí todo el mundo habla de que las Fuerzas de la Guardia Nacional y el Ejército y la Marina en las calles. ¿Y ellos qué quieren? ¿Qué papel están jugando? Y dejo esta pregunta. ¿Acaso no estarán presionando las Fuerzas Armadas al PRI para extender su presencia en las calles hasta el 2028? Lo dejamos ahí y esperamos la respuesta. Que estés bien, Leo. Que te vaya muy bien. Gracias, Pepe. Muy buenas noches.